Sola, solita en tu habitación, busca que busca de mi calor Oh, 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 yeah, yeah Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo Oh, 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 yeah, yeah Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantar Calma, que yo voy en camino amor, calma, que yo quiero contigo Que tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yo, yeah Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yo, yeah Oh, pues pa' mostrarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Le manda fotos conmigo mostrando todo todito Cuando llegue le baratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir, no Hazle mi llama porque no te dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, no Baby, hoy no vamos a dormir, no traje este pillón porque no te dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yo, yeah Si tú me llamas, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yo, yeah Oye, negra, espérame fuera, mami, que yo sé que tú eres mala Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yo, yeah Si no hay teatro, deja el trama, te encenderé la llama Como viniste al mundo, ese es tu mejor pijama Y si te queda, será el día hasta la mañana Nos pasamos románticos, sin pijama, sin pijama, yo, yeah Nos quedamos en canabi, eres una gran dama Pero eres una demonia en la cama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yo, yeah Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yo, yeah Así que dale, pum, 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 pum Ponle carne a misa, sol, 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 sol Joga todo eso conmigo, pum, 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 pum Vendamos el control, mejor pa' los dos Así que dale, pum, 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 pum Ponle fuego a misa, sol, 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 sol Joga todo eso conmigo, pum, pum, pum Vendamos el control, mejor pa' los dos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yo, yeah Si tu me llamas nos vamos pa tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama y oye Baby hoy no vamos a dormir, oh baby hoy no vamos a dormir Nos trajiste pijama porque no te dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir, oh baby hoy no vamos a dormir, oh Nos trajiste pijama porque no te dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Oye, te dije que soy el negro lo que la pone como es Oye, mi negra. Ya le humo confetti. Oye, Moni. Ya le humo confetti. Baby hoy nos vamos a dormir Baby hoy nos vamos a dormir No trajiste pijama porque no te dio la gana Baby hoy nos vamos a dormir